¿Qué pasa con él? Sí, sí. ¿Cuál es el? ¿Cuál es el? ¡Ah, viste, viste! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡El Chueco! El hermano de... El hermano de que juega en el San Francisco. A ver, bueno estaba. ¿Pero, vato, por qué te has tirado al Mati en tu lado en la historia? Juego. ¿Eso es Mati en tu lado? Este es el Mati en tu lado. Esta la grande ahí que me jera. ¿Viste? La paz de la mano. Ahí. ¿Y lo vives? ¿Pero el juego? Un y Facebook, tengo. Yo, lo vente, uso... ¿Cuándo, Pati? ¿Bien? ¿Bien? ¿Sigue? ¿Sigue? ¿Lo en cuatro? ¿Ahora? Mati, ¿cuál era el apellido? Yo tengo un raro de mi pelo con algo que... Ah, miren, ahora. ¿Uno? ¿Vuela, chismosa? ¿Dos? ¿Cuál es Mati? ¿Dale? ¿Cuál es el Mati? ¿Dale? 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 Ah, ahora lo busco yo. ¿Eh? ¿Dale? ¿Debe fácil de сказать? ¿Dale? ¿Dale ? Tu casa, Ramos, dale, poné casa. Vos con los play. No lo quieres, amigo. No lo quieres, amigo. No te cuente, amigo. ¿Qué casa tiene Ramos? ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Rámpido! 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 ¡Vamos a ver! ¡Para para nada! ¡Ven! ¡Ven! Me va a cortar piola. Es el degraciado. No le hizo ningún desgraciado. Le dejó pelo encima. ¡Ah! Se adelantaste a la sombra. Me voy a cortar atrás, pero no sé por qué me voy a cortar así. ¡Rámpido! ¡A mí me voy a ir a salir! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.